No podemos negar que las féminas nos acaparan, engalanan este mundo, sería inimaginable un mundo sin mujeres, sería un poquito triste, aburrido, le faltaría gracia. Imagínese todo el día yendo a pescar, todo el día tomando cerveza, todo el día jugando al fútbol, todo el día durmiendo la siesta, todo el día viendo partidos de fútbol, comiendo asado hasta cualquier hora, ensuciándose la ropa, tirándose la grasa encima de la camisa, todo eso sin mujeres, sería muy aburrido, muy aburrido, sería muy aburrido, perdón que lo saqué, le dije. En este vergel, es decir, este mundo lo hacen vergel las mujeres, son algo fascinante. ¿No pensó en tener un programa a la noche y usted a las 12 de la noche? Estoy pensando, voy a hablar con Luis María. El vergel y yo, voy a hablar con Luis María, a ver, le pones voz de la mamá a la noche. Mamarrachito mío. Pero, no, pero eso es bien, escúcheme. Este... Pero son un poquito contradictores. La mujer un poco, un poco, sí. Es casi una cuestión de género. Lo llevan en su... Exactamente. En su ADN. Exacto. Me lo sacó de la palabra, me lo sacó de la boca. Es usual. Entonces, hemos traído un comercial que está muy bueno, estreno, también. Para vender un producto, es decir, a lo que voy, la estética del aviso para vender un producto que es gelatina, ¿no? Es decir, muy bien encarado porque es encarado desde otra óptica y es para ver gelatina. Sí, sí, han buscado un camino... Está bueno. Sí, obviamente son ostros. Sí, claro. Pero hace gelatina... Dietético, pero es decir, han buscado a través de esto que usted cuenta... Estas contradicciones. De las contradicciones de las féminas, como ustedes la nominan. No solo yo. No, usted la denomina en este caso, en esta oportunidad. Bueno. Este es un trabajo que ha hecho la gente de Walter Thompson, Argentina. La idea es posicionar... Juancito. ¿Eh? Juancito. ¿Es solo que lo conocemos? ¿Es Juancito? Juan Walter. Juan Walter, claro. Juan Walter. Es posicionar la marca de postres, son nuevos sabores, muy tentadores y light, por supuesto light. Light. Sí, porque a mí me gusta mirarlo cuando le hablo. Sí, que tengo el micrófono en medio y tengo los cabezazos. Estamos... Pero no voy a bailar. Cuando cabecea usted no era para cabeceo, yo medio como... Ahí ya se lo complica. Le decía entonces que este comercial busca asociar el producto, manjares light, que es como se llaman los postres, con los valores de la modernidad y la actualidad. Dentro de esos valores... A ver, cuando yo hago un paracote se me va para... No, no, estoy escuchando. Se me queda ahí. Así lo veo. No me sienta. Estoy atenta. Entonces, dentro de esos valores hay contradicciones. Este comercial trae una banda de sonora muy piola, muy linda. Single, como se decía antes. Single. Bastante single, ¿no? Mucho single. Single, todo va a ser single y se va intercalando con distintas situaciones de una joven muy especial o de varias jóvenes muy especiales con atuendos muy estrafalarios, todo, si bien habla de cosas cotidianas, es todo muy exacerbado. Los tacos son tacos muy altos, las imágenes que se ven son muy postmodernas, ¿no? Sí. No sabría decirla. Mucha máscara veneciana, mucho baile, tipo... Exactamente. Tiene una mezcla ochentosa también, ¿sí? Quiere ser madre, quiere ser... Hasta una cuestión... ¿Qué? No me sale. Puse otra palabra. Bueno, piense en la definición. De música a disco, de... Hay un vestido que parece la bocha de espejitos. La bocha de espejitos. Acá bailan tipo el baile, cuando están de dorado, tipo baile... Exactamente. Una que baila y aparece con unos escarpines esos de... Exacto. De conejito... La pantufla. La pantufla, exacto. Bueno, el tema es así, yo les voy, hemos desgrabado el tema para que después lo escuchen, yo lo voy a leer... Créalo para que sí se entiende bien, porque no da una sola vez... Exacto, y después lo escuchan. Claro. ¿Sí? ¿Eh? Dice, esta chica dice... Cuando canta, a ver... Quiero ser una gran profesional, también una mamá angelical... Me gustan los bebés y que la abuela se los lleve a los tres... No sé, será el marido también... Otra vez, ahora tiene tres bebés... Quiero andar todo el día en tacos, pero me da frío y me los saco... No me gustan los chismes... No lo he hecho que lees franceses, ¿no? No, pero quería hacer un comentario respecto de la letra de... No me gustan los chismes, pero vi a Lex de Jime con una sub-20 en el cine... Ajá, sub-20, miráte cómo... Me encanta provocarte para poder rechazarte... Claro. Quiero tu look rock star... Sí, a uno que le agarra rock y después... Pero cambiate que viene papá... Claro, le corta el pelo y le deja todo prolegí... Me gusta sentirme bien, me gusta cuidarme, pero no puedo dejar de tentar... Ajá. ¿Sí? Esto me da la idea, el término sub-20, ¿no? Está escrito por un varón... Sí, puede ser. Pero lejos. Una mujer no usa el término sub-20, una redactora... Manjar es like y al final dice... Una tradición... Perdón, sí, una contradicción... Una contradicción más en tu vida. Una contradicción más en tu vida es el... Es el slogan del aviso, ¿no? Bueno, vamos... Escúchalo... Es muy lindo, la verdad que es un aviso muy lindo para vender aparte de gelatina, ¿no? Un producto efectivamente masivo, ¿no? Vamos a escuchar este último aviso. Adelante. Quiero ser una gran profesional, también una mamá angelical. Me gustan los bebés, así que la abuela se los lleve a los tres. Quiero andar todo el día en tacos, pero apenas llego me los saco. No me gustan los chisnes, pero vi al ex de jime con una sub-20 en el cine. Me encanta provocarte para poder rechazarte. Quiero tu look de rockstar, pero cambiate que bien el papá. Me gusta sentirme bien, me gusta cuidarme, pero no puedo dejar de petarme. Nuevos manjares, light de Royal. Una contradicción más en tu vida.